hola gracias por estar de nuevo con nosotros en profesionales latinos en acción un espacio que siempre trae con mucho gusto para usted se y canadá para compartirle historias que le van a inspirar que le van a hacer ver cómo es positivo inmigrar a este país que es canadá y hoy le damos la bienvenida a jesús robles él es mexicano llegado a montreal hace apenas dos años empresario de una compañía de marketing marketing digital y que además está involucrado con muchos más proyectos sociales y empresariales en esta ciudad que le ha acogido hoy está con nosotros y le damos la bienvenida muchas gracias por tenerme aquí un honor él viene de méxico donde realizó estudios en sistemas maestría en negocios con especialidad en marketing y aquí se sigue desarrollando en el lado empresarial que es el que queremos compartir con usted jesús tú tienes una empresa en méxico y en montreal que se dedica a lo mismo eso es lo que le queremos compartir a la gente que nos está viendo como alguien que emigra a canadá puede tener esta esta este pie todos seguimos teniendo un pie en casa pero tú lo tienes además a nivel empresarial claro fíjate que este fue un proceso de muchos años fue algo que planteamos mi esposa y yo en su momento hace creo que 7 8 años y en todo momento hicimos una planeación para poder migrar de dos formas primero de manera legal y segundo con dejando nuestra empresa porque ella es mi socia dejando nuestra empresa operando en monterrey una empresa de tecnología información y la verdad es que ha sido si ha sido un gran reto pero ha sido también una gran experiencia y una gran oportunidad para poder conocer el ecosistema aquí empresarial compararlo también con el de méxico bien interesante porque además es una compañía familiar que decide emigrar como compañía como familia que posibilidades te da canadá de hacer eso cuánto dura tu proceso y cómo se logra fíjate que el proceso de migración en nuestro caso si fue algo extenso la historia es que nosotros la asesoría que recibimos es que íbamos a toronto principalmente para una migración como trabajadores calificados y finalmente terminamos en quebec ya como residentes permanentes si es muy muy importante que la asesoría de migración sea con un especialista y sea con alguien que ya lo haya hecho anteriormente y que esté reconocido y acreditado porque eso va a garantizar el éxito de la tranquilidad una vez llegando aquí a montreal una tranquilidad para hacer lo que uno quiera en base a la visa que uno trae nos en nuestro caso fue residente permanente y prácticamente lo que nos dijeron es mira puedes hacer todo menos votar y eso nos abrió las puertas a poder incorporarnos en una empresa aquí en montreal pero entonces el objetivo es siempre venir a ser empresa fue el objetivo de principio si definitivamente yo tengo 25 años como profesional independiente y luego como emprendedor y luego como empresario y francamente yo ya no me veía como empleado y yo escuchaba mucho eso de que en canadá había oportunidad para emprendedores había oportunidad para para crear para asociarse y no me equivoqué que bueno mira y usted que nos está viendo ahí si tiene alguna duda la vamos a tratar de resolver en este momento a nivel técnico también porque jesús tiene mucho que aportarnos también en el sentido que pasa a nivel digamos de impuestos de cómo traer tu empresa te llamas igual que allá que aquí cómo se logra esto de los derechos fíjate que precisamente esa es un área de oportunidad que hay para muchas de las personas que vienen a migrar acá y que piensan que es como simplemente yo lo digo es como abrir la cortina de como decimos en méxico abrir la cortina de hierro de un de una de un negocio y ponerse a vender no es así hay que hacerlo de manera estructurada si hay que registrarse si hay que pagar impuestos es muy importante y hay que hacerlo todo de acuerdo a la ley todo de acuerdo con transparencia porque eso va a dar una certeza jurídica y sobre todo dar una certeza hacia las personas que uno va a servir y hacer las personas que uno les va a dar servicio entonces si hay que asesorarse si hay que buscar inmediatamente a un profesional que le lleve de la mano y que le diga ya puedes emitir tu factura y ya puedes cobrar y ya puedes pagar tus impuestos sin ningún problema gracias jesús platícanos qué es tu empresa que se dedica hay algo en especial en de tu empresa que te ha que te ha permitido desarrollarla aquí en canadá o sea no es lo mismo traer una empresa de textiles la tuya que qué qué beneficio tiene que qué es lo que te ha permitido yo creo que algo que me ha ayudado a mí es un antecedente que tengo de tecnología de información mi formación es esa de licenciado en informática y después lo que fue la maestría en administración con especialidad de mercadotecnia me ayudó a entender que el ecosistema empresarial y esa palabra la aprendí aquí porque aquí en en montreal en especial se da un impulso muy grande a lo que ahora se llaman las startups que antes llevaba llamábamos un negocio una pequeña empresa y el ecosistema empresarial hay que entender que tiene una gran necesidad de dos cosas de tecnificación y de comercialización porque un emprendedor no necesariamente es un empresario entonces al emprendedor hay que enseñarle y hay que ayudarle y hay que instruirle sobre cómo vender puede tener ideas puede tener conceptos puede tener creatividad sin embargo hay que enseñarle a vender y hay que ayudarle en ese proceso entonces creo que eso es lo que me ha ayudado aunado a la experiencia que tengo de más de 25 años de ser empresario pues de poderles dar una mentoría creo que esa es la clave de eso es yo soy más un mentor que un vendedor de servicio a usted le invitamos también a revisar hay una lista de las profesiones más solicitadas y efectivamente hay a nivel técnico muchas que usted va a encontrar y muchas a las que seguramente usted puede aplicar porque es esta cuestión de servicios a estas empresas medianas o grandes también que hace falta jesús esa gente que está viéndonos ahora eso es no ese es el paso que podría dar no el idioma y después saber que nos podemos ubicar en esta área de servicios no mira yo les digo que es migrar o inmigrar a un país extraño a un país en el cual no lo conocen a uno es como si una nave espacial lo soltara a uno de repente en este lugar y entonces la gente le pregunta a uno tú quién eres de dónde vienes porque estás aquí a qué vienes y la verdad es que esas preguntas uno también se las plantea ya después de de que pasa ese ese romance digo yo de de dos o tres meses donde uno está y en especial si uno viene en verano pues uno está ilusionado no toma fotografías de la persona que pasa en bicicleta de 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 las flores de de todo está uno enamorado y a los tres meses uno dice wow creo que eso ya ya pasó entonces ahora sí lo que tengo es que centrarme y entender cómo es entrar en este ecosistema cómo es que yo tengo esa capacidad todo este va que tengo en en mi país cómo voy a reinventarme y parte de ese reinventarse y reforzar es Jesús Robles en Montreal rápidamente pláticanos un poquito porque es importante compartir también con nuestra gente que no solamente eres empresario estás implicado en varios proyectos y que también se puede siempre uno la ventaja que nos da este país es que siempre podemos hacer más por supuesto una de las cosas que cuando uno llega aquí y uno recibe asesoría porque eso es otra vez nuevamente hay que buscar asesoría al llegar aquí sobre gente que ya tiene años o sobre gente que ha logrado tener éxito en en aquí como inmigrante y una de las cosas que las cosas que uno le dicen es primero insértate en organizaciones a nivel de voluntario ofrece tu ayuda date a conocer establece unas redes de contactos de apoyos antes de que puedas tú poder pues no sólo pedir pero decir yo quiero esto y eso va de la mano con una filosofía que yo tengo a nivel personal que es primero hay que dar para luego recibir entonces si el camino que yo creo que es el más adecuado para poder tener un desarrollo rápido yo no diría exponencial pero mucho muy acelerado con respecto a venir o a emigrar como un empleado es poder insertarse en un ecosistema en el cual uno pueda aportar y darse a conocer y esto que nos acaba de compartir Jesús Robles es para que usted siga inspirándose para que usted decida ya inmigrar a Canadá como él bien lo ha dicho asesorado por especialistas y aquí estamos para asesorarle con mucho gusto muchas gracias Jesús por haber estado con nosotros y compartir con nuestra gente podrías darles un qué le dices a esta persona que te está escuchando qué le dices a esta persona que está pensando en inmigrar a Canadá bueno gracias gracias Gaby antes antes que pasara eso es un honor estar aquí y lo que yo les puedo decir es cuando hagan ese planea esa planeación ese esfuerzo de migración y que si el día de hoy están pensando ya me quiero ir a Canadá ya me quiero ir a alguna de las provincias de Canadá hagan una planeación en varios aspectos planeación económica planeación legal planeación migratoria planeación laboral venirse acá con la mayor certeza posible y asesorados por expertos es garantía de éxito es garantía de que la gente que le rodea a uno cuando uno llega tenga esa certeza de que está tratando y de estar comunicándose de que está conviviendo con una persona que viene aquí a hacer las cosas bien porque la sociedad aquí es muy abierta es una sociedad abierta a la diversidad abierta a la migración pero también es es una sociedad que aprecia la honestidad y la forma de hacer las cosas muy bien y si se vienen así van a disfrutar por toda su vida de un país maravilloso con una gente maravillosa y con una comunidad de inmigrantes maravilloso está dicho todo está dicho pues muchas gracias nuevamente Jesús le esperamos en una emisión más de profesionales latinos en acción no deje de sintonizarnos si no le ha dado like al vídeo dele like y también suscríbase al canal para activar las notificaciones y que no se pierda ninguno de nuestros contenidos nos vemos en la próxima hasta pronto no no